Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás